Ahí empezó. Necesitamos que venga todo el pueblo a apoyar a estos trabajadores. Venga todos a apoyarlo. Venga todos a apoyarlo. Venga todos a apoyarlo. Venga todos a apoyarlo. Acá les dije que vengan todos. Estoy dando un equipo y les dije que vengan todos. Venga todos a apoyarlo. 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 Vamos a la siembra. 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 Trabaron todas las puertas, no dejan salir a nadie. Vamos a la siembra. Vamos a la siembra. No, pero se metieron igual de aquí al costado. No, pero no, pero no, porque pusieron allá tarinos para prender fuego. Todo el pueblo, por favor. Todo el pueblo, por favor. Todo el pueblo, por favor. Y ya está, no, pero no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no. Y ya está, no, porque 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 morimos de hable todo vamos, vamos, vamos vamos, vamos por favor él no le mete a posar no le mete a posar por favor están llegando están llegando no lo vejen solos 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 no sepan ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué es lo que puse hoy? No me puse hoy ¡Muchas gracias! No, muchachos, vamos, 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 eso es solamente protesta, solamente a posar, vamos, nadie tiene que romper nada, eso es solamente a posar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Viene llegando gente! ¡Vamos!